El pasado jueves 20 de octubre de 2022, fui invitado por Manuel Morales a visitar la localidad de Alalay, aquí en Cochabamba, Bolivia, para realizar algunas imágenes de la puya Raimondi, una especie vegetal que está en vías de extinción y que necesita mínimamente que le prestemos atención para ayudar a conservarla. Antes de continuar les pido por favor se suscriban a este mi nuevo canal y que también me regalen un like pues estoy buscando recuperar a mis suscriptores que perdí cuando me hackearon mi anterior canal. Bueno amigos y amigas sin más introducción los invito a conocer a la puya Raimondi. La puya Raimondi aquí en en el gobierno municipal de Alalay, es una especie autóctona que de acuerdo a la clasificación de la UICN está en peligro de extinción. Por esta razón aquí en este municipio tanto la ESFOR junto con BASFOR y Árboles y Futuro realizamos acciones relacionadas con lo que es los bosques y en especial en este caso para esta especie nativa. Y con el apoyo financiero de Gansos Salvajes y Samay es que hemos planteado un proyecto para ver, estudiar primero un poco la fenología, sus procesos de floración, ver la posibilidad de reproducir por semilla esta especie en vivero y además de realizar algunas colectas desde generación natural para ver si estas se pueden perfectamente adaptar en condiciones de vivero para continuar su crecimiento y desde luego traer nuevamente estas plantas ya prendidas en vivero a estos bosques para incrementar su número de árboles porque como estamos viendo está aquí en las imágenes ya existen plantaciones con eucalipto y pino y esta especie de Puyas raimondi es pues una especie heliófita que necesita de luz total para poder desarrollarse. Es una de las bromeláceas de mayor tamaño en el mundo, alcanza hasta alturas entre 5 hasta 8 metros el árbol y la inflorescencia por sí sola entre 5 a hasta 5 metros podemos encontrar de altura de solo la inflorescencia y la particularidad que esta inflorescencia contiene hasta 5 mil flores y dentro de esas 5 mil flores podemos encontrar hasta entre 4 millones a 8 millones de semillas, esa cantidad. O sea, la estrategia de la especie es producir bastante semilla pero las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos ahora de principalmente alturas sobre el nivel del mar y frío imposibilitan que muchas de las semillas puedan germinar, de ahí es la estrategia de esta especie es que produzca esa cantidad de semillas para que alguno de ellas logre establecerse ya como planta en un tiempo. Esta especie además tiene la particularidad de que tiene un ciclo de vida entre 80 y 100 años y su particularidad es que cuando florece, florece también entre 80 y 100 años y una vez que ha florecido el árbol muere en su totalidad, entonces esa es una de las características. Para las comunidades es importante recalcar que la mayoría de los fustes que tenemos aquí abajo de las puyas tiene pues esta característica de ser quemado. ¿Por qué? Porque tienen unas espinas especiales que cuando uno se acerca, en vez de poder salir de las hojas estas que tiene la puya, nos llevan hacia adentro y las ovejas cuando pastan alrededor de las puyas, normalmente se enredan en ellas y muchas veces mueren. Por eso la gente del lugar lo que hace es quemar la parte inferior de las puyas para que sus ovejas no sean atrapadas en las espinas de la puya. La puya tiene muchos beneficios, se lo utiliza la hoja también como medicinal, algunos aspectos, pero lo más importante es que nosotros queremos entrar en acuerdo aquí con la comunidad, es por eso que ya nos han dado el acceso a que podamos nosotros establecer nuestros árboles para desarrollar las evaluaciones fenológicas, de establecer un área de conservación. Si lo logramos eso, vamos a ver un área por lo menos de una hectárea de poder encerrarlo y en ella, una vez cerrado, donde no entran las ovejas, poder terminar los estudios de ver cuál es la capacidad de regeneración natural que tiene la especie. Claro, sabemos que es una especie longeva, estamos hablando de 80 a 100 años, el estudio también por lo menos tendrá que ser mínimo de unos 5 años para arrojar algunos resultados preliminares.